Hola amigos de Público y Contadores, el día de hoy te daremos a conocer cómo realizar la consulta en el padrón de hogares y con ello sabrás si vas a acceder al segundo padrón de beneficiarios del bono familiar universal. Para ello deberás ir a cualquier buscador, digitar o escribir consulta padrón de hogares y dale clic en la opción que te indica Midis Padrón CISFO. Te saldrá esta ventana donde deberás escoger el tipo de documento, por lo general es el Documento Nacional de Identidad, DNI. Ingresa el número y coloca el código de verificación tal cual aparece en el recuadro y dale clic en consultar. Si te sale esta ventana, es probable que tú no hayas registrado tus datos para ser reconsiderado en la calificación de la condición económica de tu hogar. Pero, si al ingresar te sale esta ventana, significa que tu hogar ha sido considerado para una revaluación donde se califica tres condiciones económicas. Pobre, no pobre y pobre extremo. Ojito, debes tener en cuenta que el subsidio es para las condiciones económicas de pobre y extremo pobre. Para saberlo, debes contestar las preguntas que te realizan, como por ejemplo, selecciona la fecha de nacimiento de su jefe de hogar. En este caso, debes colocar qué día nació el jefe de familia, que muchas veces puede ser tú mismo. Otra de las preguntas es, ¿cómo se llama tu hijo o hija? En ambos casos, selecciona la opción correcta. Ingresa el número de UVgeo que se consigne en tu DNI y la fecha de emisión, tal como lo muestra la figura y dale clic en continuar. Primero, te saldrá esta ventana donde te muestra tu condición económica. Recuerda, si calificas como extremo pobre y pobre, sí accederías al segundo padrón para recibir el bono familiar universal de 1,520 soles, el cual se te pagará en dos partes cada una de 760 soles. Pero, ojito, si tu calificación es de no pobre, tú no accederías a este bono. Bueno, amigos, espero que te sea útil esta información. Apóyanos para que más peruanos sepan de esta información compartiéndola. Dale clic y suscríbete a nuestro canal, que ese es nuestro mayor aliciente a seguir creciendo. ¡Tupananchis, cama! ¡Hasta la próxima!